La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy martes 10 de noviembre, 32ª semana del Tiempo Ordinario. Hoy nuestra iglesia recuerda a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y quienes nos siguen por Televida, el Canal Católico de la Familia. Gracias a todos los que apoyan estos medios de comunicación para seguir evangelizando. En esta Eucaristía vamos a orar por la fortaleza espiritual de Ondina Javier, viuda Lluveres, en acción de gracias, por favores recibido de las familias Lluveres Javier y Jiménez Cortorreal y por la conversión de todos. Oramos por el eterno descanso de Niobes Rodríguez, Cancínia García, Monseñor Juan Antonio Flores, Rosa Miriam Ramírez, Ana Mercedes Polanco, Graciana Martínez y Pablo Cruz Mésquita. Hoy nuevamente está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Pedro Francisco Lluveres Javier, misionero jesuita. Estamos muy agradecidos de haber aceptado nuestra invitación. Sus proyectos también los ponemos en las manos del Señor. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos presentes, los hermanos que pueden celebrar junto a nosotros desde este Centro Matriz de Televida, a través de las radios, en este momento los invitamos a que puedan dejar entrar al Señor en su casa. Y los que ya tienen al Señor siempre en su casa, que no lo dejen salir. Así que vamos a celebrar esta misa sabiendo cuánto el Señor nos quiere, cuánto el Señor nos ama, cuán cerca, cuán cerca, está y quiere estar de nosotros. En su amor, compasión, misericordia y ternura, reconociéndonos frágiles, débiles, pecadores, le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, rico, inmundo y misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica. Te pedimos por intercesión del Papa San León, mando, que permaneciendo firme en tu verdad, goce de una paz continua por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras, ni se invicien con el vino. Sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a los jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, irrepochable, en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía al Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, síñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan. Somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Queridos hermanos, queremos estar en comunión contigo desde la Eucaristía y desde la Palabra de Dios y hablarte a ti que viene de una familia, que construye una familia, que ha tenido una familia y que el Señor quiere que tú estés agradecido, agradecida de lo que has recibido. Hay personas que han recibido mucho y se quejan. Hay personas que han recibido poco y agradecen. Cada familia es diferente. A lo que nos ha tocado, familia llena del amor, del cariño y de la ternura y del cuidado, como a mí, tenemos que estar eternamente agradecidos y uno fomentando eso, fomentar y transmitir lo que uno ha vivido. Todavía mi mamá a los 100 años con las limitaciones propias se ocupa, se preocupa de nosotros. Es una gracia, es una bendición. y cada familia que ha recibido gracia y bendición tiene el legado de transmitirlo. Siempre hablo de que nosotros tenemos una experiencia de vida que se transmite genéticamente. Hablo siempre de la herencia espiritual genética. tu padre, tu madre, abuelo, bisabuelo, que han sido personas de oración, que han sido personas de servicio, que han sido personas de entrega, que han sido personas de oración. Eso viene genéticamente en ti. Y es importante que tú los reconozcas porque en toda familia ha habido por lo menos alguien que ha sido una muestra de santidad, que ha edificado a lo largo de su vida y que es testimonio para los jóvenes, testimonio para los niños. Y nosotros hoy día no podemos dejar perder la gracia de Dios abundante que existe. A veces que he tenido celebraciones con mi familia, me encanta la devoción de mis sobrinos. Cuánta fe, yo digo, Señor, que no se pierde esta fe. Señor, defiéndelo, María, acompáñalo. porque cuán hermoso es el regalo de la fe hoy día, indudablemente que hoy no es como antes, sino que uno tiene que adaptarse al mundo de los jóvenes, al mundo de los niños, hasta el mundo de los adultos para transmitir la fe, pero la fe es la misma en el padre, en el hijo, en el espíritu, de las manos de María. Y el Señor hoy, en su palabra, nos dice que hacer lo que tenemos que hacer no es gloria, sino que es deber. y en este mundo roto, dividido, fragmentado, ahora por la pandemia que todo ha cambiado, con mayor razón necesitamos ser creadores creadores de nueva vida, creadores de nuevas esperanzas, que si nosotros antes rezábamos por devoción, ahora es por necesidad, que si nosotros nos cuidábamos y cuidábamos al otro por costumbre, ahora es obligación, tenemos que pedir al Señor para que haya cuidado por el otro, esta pandemia con el poder de Dios se irá, pero se irá más pronto en la medida en que hay disciplina, en que las personas siguen los protocolos, entonces queridos hermanos, el Señor nos dice que somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero cada uno de nosotros tiene dones, carismas y virtudes que no puede quedarse, no lo puede poner debajo de la mesa, el Señor nos dice tú debes de ser sal y luz y la luz no se pone debajo de la mesa, sino que hay que poner la luz donde alumbre, donde se ilumine la vida del otro y nosotros tenemos el gran desafío queridos hermanos de poder ser generosidad y entrega total, hace unos días y lo encomendamos al Señor falleció, un gran amigo y hermano nuestro Alejandro Flores Basora, una persona de fe a su manera y cuánto lo hemos llorado, lo hemos sentido muchísimo porque fue una persona que vivió para el otro, para el servicio, siempre siempre sí para los demás, líder de un grupo, ocupándose de cada uno porque a cada uno lo conocía y cada uno nosotros teníamos la capacidad o teníamos la oportunidad de desahogarnos y expresarnos como él sabía lo que vivía cada uno, con todo el mundo se comunicaba ¿cómo está? ¿cómo te sientes? Presencia grata cuando se nos fue una ausencia triste, dolorosa, pero entonces vimos que un gigante de Dios estuvo entre nosotros y como tenía su manera particular de ser, no pudimos ver su luz plena y hermosa hasta el momento de la partida, él hizo más allá de lo que hace un ser humano, así que confiamos que el Señor lo tenga en un lugar muy especial, muy hermoso, porque así fue su vida en medio de las vicisitudes que le tocó vivir, sí queridos hermanos que en este mes de la familia construyamos la familia construyamos el amor seamos solidarios construyamos nuestro país seamos solidarios luchemos en contra de la corrupción y transmitamos lo que más necesita este mundo que es la unción del Padre del Hijo y el Espíritu porque cuando una persona recibe la unción del Padre del Hijo y el Espíritu y es tocado es transformado y en su transformación renace del agua y el Espíritu y ya no puede ser como antes sino que pasa a ser un servidor de todos así que en el mes de la familia hagamos un esfuerzo empezando de la familia de sangre pero entendamos que la familia es toda la raza humana y hoy más que nunca necesitamos ser buena nueva signo de fe esperanza y amor en este mundo que Dios no ha dejado a su propia suerte sino que el Señor nos invita a dar lo mejor de nosotros en el amor de su presencia que así sea con fe y devoción presentamos al Señor nuestras peticiones para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica roguemos al Señor para que la palabra del Papa del Obispo y de los sacerdotes sean portadora de luz y de esperanza roguemos al Señor te rogamos óyenos para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales roguemos al Señor te rogamos óyenos para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo roguemos al Señor te rogamos óyenos que el Señor escuche todas estas palabras y las que están en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor amén nos reunimos en la mesa junto a Él nos reunimos en la mesa junto a Él junto a Él estará también su pueblo en la mesa del banquete celestial junto a Él estará también su pueblo en la mesa del banquete celestial compartimos en la mesa junto a Él compartimos en la mesa junto a Él junto a Él estará también su pueblo en la mesa del banquete celestial junto a Él estará también su pueblo en la mesa del banquete celestial Oren hermanos para que esta celebración de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor por estas ofrendas que te presentamos ilumina complacido a tu iglesia para que tu grey crezca y se desarrolle en todas partes y sus pastores bajo tu guía sean de tu agrado por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido en María la Virgen fueran nuestro salvador y redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo lleno se san el cielo y la tierra de su gloria oh santa en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del señor oh santa en el cielo bendito el que viene en nombre en nombre señor en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre señor gloria gloria y alabanza a ti señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre señor gloria a ti señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos de tu palabra de tu cuerpo y de tu sangre acuérdate señor de tu iglesia tendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo francisco osoria y obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te encomendamos señor todos nuestros muertos queridos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José San León Mano San Ignacio Loyola San Francisco Javier San Pedro Claver Santa Rosa Lima San Martín de Porre y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha regalado digamos con fe y devoción Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor llévate esta enfermedad Señor el COVID y pon disciplina Señor en la humanidad también en todos los hombres y mujeres concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor por los pueblos en guerra por las familias en conflicto por el dolor de los pueblos en el abandono en la injusticia en la opresión Señor Jesucristo que digite a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que ves y reina por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu entre nosotros en tu bella familia y si estás en soledad extendiendo tu abrazo y tu bendición a todos los que necesitan nos damos fraternalmente la paz oh cordero oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme una palabra tuya bastará para sanarme para sanarte Dios está loco de amor por ti y su trabajo es sanar curar llenarte de su amor y de su paz abre la puerta de tu casa y de tu corazón de tu cuerpo para que el Señor derrame unción abundante sanidad interna sanación física sanación emocional sanación espiritual pero sobre todo que tú sientes el amor de Dios en tu vida porque con el amor de Dios su gracia basta gracias Señor porque en este momento una palabra tuya bastará para sanarme para sanarte y el Señor está sanando tristes agobiados deprimidos ciegos paralíticos personas que no pueden levantar su brazo y ahora lo pueden hacer estómago pulmones enfermos terminales el Señor está sanando heridas del corazón heridas en la familia rodillas pies cansados por el duro trabajo espaldas columna problemas cerebrales cáncer bendito sea Señor estómago sistema cardiovascular Señor Jesús gracias Señor porque tú también estás regalando conversiones de personas que no creían y han recibido el toque del Espíritu del Espíritu de Dios y a partir de hoy tu vida será nueva unción de Espíritu Santo sanidad gracias Señor grande es tu amor y presencia en la familia gracias porque está presente en este poquito de vino y este poquito de pan dando vida al mundo gracias Señor unción de Espíritu Santo gracias por esas almas atormentadas que tú estás liberando grande es tu amor y misericordia gracias porque el amor de Dios está latiendo de amor en tu corazón si tú quieres y les recibe gracias porque el Señor te abre camino gracias porque creyendo en Él Él te regala mucho más allá de lo que espera que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén gracias 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 Amén. 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 Oremos. Fortalecido Señor, con tu presencia eucarística, en la oración de este pueblo, desde aquí, desde tu casa, en la fiesta de San León Man, agradecemos Señor todas las gracias y bendiciones recibidas. Tú que ves y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de la radio, la televisión, y agradecer a quienes siguen apoyando estos medios de la arquidiócesis para poder seguir evangelizando. Queremos también agradecer a los hermanos y hermanas presentes en el canal, que nos han apoyado también en la proclamación de la palabra, al amigo Dani Montero y la animación musical. Y una vez más agradecer al Padre Pedro Francisco Lluveres Javier. Gracias Padre por estar con nosotros una vez más en esta celebración. Nos vamos a poner de pie ahora para recibir la bendición. San Ignacio de Loyola nos dice que María nos ponga con su Hijo. A ti te decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, los señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el escudo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una alegría, queridos hermanos, estar con ustedes y estar también en el nombre de Jesús, la palabra del Señor y la Eucaristía en sus hogares, en sus casas o en el lugar donde estén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada uno. Amén. Nuestra celebración ha terminado. En todo amar y servir podemos marcharnos en paz. Demos gracias a Dios. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, llega la alegría para ti, para mí. María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM.